Ustedes están viendo que esto que producimos de los encuentros, de la amistad, es un poquito de magia. Hay que ser un poquito expertos en manejar imágenes, sonido. Y eso produce un estado de ánimo, una magia, senternos acompañados con la señora, con los cuales vivimos, a quienes les contamos estas vivencias. Y son partícipes todos.